Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, entonces ahora vamos a explorar esta cueva, a ver qué es lo que encontramos aquí, obviando eso, y creo que esta puerta está ahí adentro también. Ok, cruzamos por aquí. Ahí creo que... Espero que no sea una misión. Ok, esa es la misión de... de aquí. Ok, la misión nada más era entrar. No relaja. Bueno, vamos a reclamar. Esto era un puesto de bilancia de los guarda gris. ¡Suscríbete al canal! No, aquí no están dando nada interesante Eh, con cuidado Es un recuerdo del gris No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 De lo de Blackboard, aquí no hay más nada. Entonces, nada. Yo lo dejo aquí, nos vemos en un próximo episodio. Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like, que así me ayudaría un montón. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos.